No te me resistas, cariño. ¿Cuál que está? ¿Qué cacho que estoy? Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a pie. ¡Qué broto! Me encantan los días duros. Voy calentísima. Estoy a tu disposición, cariño. A placer para mi amo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Una espada bien grande. Clávemela en la ranura para que te la ponga más dura y presta. ¿Qué quieras, tía Ron? Méteme en la hacha. Va a ser lo mejor de tu vida. Estás tronada. Literal. ¿Qué es lo más? ¿Otra vez? Sí. ¿Cielo? Más. Más. Sí. No, no, no. ¿Qué es lo más? No, no, no.